Más de cosas para ver si progresa un poco. Con tierra buena así todo produce. ¿Tú sabes qué pasa esto? Yo creo que esto es, que esa mata está muy pegada cerca. Y por eso no ha progresado mucho. Bueno mis amigos, ven esa tabla vieja que tengo acá, que es Don Parle. Con esta tabla voy a hacer el cartel de bienvenidos a mi vuelta. A ustedes les va a encantar. Ahora le estoy dando la imprimación. No, 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 no. vamos a estar utilizando también esa tabla y esta otra que está aquí que me encontré vamos a aprovechar estas tres maderitas, esta es de un estante que me sobró y vamos a estar haciendo tres formas de hacer carteles bien, miren, en esta encontré este problema esta pintura base para esta que tiene ya esta pintura negra pues no sirve porque seguro que se va a caer lo que yo pinte encima vamos a utilizar cuando ya la pintura tiene una superficie muy lisa pues tenemos que utilizar pintura tiza a la tiza, cualquiera para darle la base esta sí, porque esta sí agarra como una superficie que está bien áspera, ¿verdad? podemos entonces darle esta pintura como base bueno, si ven, este decidí dejarle el fondo de este tono de color y entonces hacer las letras de este tono de sepia vamos a ver cómo se ve y lo demás vamos a trabajarlo en tonos de verde porque donde le voy a poner la carpa el diseño de la carpa vino con su tordo en sepia para que tenga un poquito más que ver con la carpa las hojas las vamos a comenzar con un verde oscuro para entonces pues ir dándole pincel seco y que vaya aclarando y que vaya aclarando y ya está y que vaya aclarando a eso y que vaya aclarando a eso hasta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 – Gracias. Gracias por ver el video.